Desde el cajón más exterior, ahí están todos preparados, vamos allá con la alargada de esta segunda carrera, el premio Andrés Corrubias, categoría de 800 metros, se dio la alargada en esta segunda carrera y el que toma la punta por el interior, como era de esperar, es Manac con la monta del portugués Marino Gómez. Manac que pone tierra de por medio, tres cuerpos de ventaja respecto a Caretas, que es segundo, tercera posición para Tublín Maura, cuarto por el exterior, vemos a Cielo de Canarias por la cuerda, Mila Azul el gran favorito y junto a él cerrando el lote a Camante, así están recorriendo la recta de enfrente con Manac de punta a punta, muy ardiente ha salido el caballo como la monta del luso Marino Gómez que está registrando ya la curva, Manac en la primera posición, tres cuerpos por detrás, vemos a Caretas, han abierto un mundo con el resto del grupo que parece no importarle, tercera posición para Tublín Maura, cuarto lugar para Cielo de Canarias, quinto a posición para Mila Azul y cerrando el lote a Camante, así van a llegar a la recta final, últimos 500 metros, Manac está cediendo, por lo menos dando en el respiro Marino Gómez, ahí tienen la señal de los 500 monstruos, el disco, Manac en la primera posición, muy quieto Marino Gómez, se permite el lujo de mirar para atrás, ahí empieza el real de Marino Gómez con Manac en la primera posición, segundo para Caretas, tercero viene desde atrás, Mila Azul el gran favorito lanzando su ataque, mientras que por el exterior parece el intentarlo, tanto a Camante como Cielo de Canarias, Mila Azul se equipara ahora con Manac y ahora se lanza el ataque que parece definitivo, José Luis Martínez se va a ganar, fácil, 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 Mila Azul en la primera posición, compañero de colores, en este caso de patio, Cielo Canarias segundo, tercero Manac y cuarta posición para el otro favorito, a Camante. Ahí está José Luis Martínez celebrando la victoria, mantilla número 4, Mila Azul en la primera posición, segunda plaza para el número 1 de Cielo de Canarias, tercera posición para Manac y cuarto puesto para Camante. Números 4, 1, 3 y 5. Ahí está José Luis Martínez que recupera la victoria por segundo año consecutivo, vemos esos últimos metros, venía desde atrás muy tapado, consciente de lo que tenía, 300 metros, ahí es donde lo empieza a mover, fácil, 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 llega a equipararse con Manac y en los últimos metros se permite el lujo de no usar la fusta más que para darle un pequeño aviso al caballo, ahí está como va mirando, como va abraceando, mira para atrás, va ganando muy fácil, se permite el lujo de celebrarlo mirando al público y ahí está con esa mantilla número 4, el gran favorito, reedita por lo tanto, repite la victoria que ya consiguiera. El año pasado, en 2013, el Andrés Covarrubias vuelve a ser para la lleguada de Urdín Oriya con la preparación de Enrique León y con la monta del nueve veces campeón de la estadística española, José Luis Martínez, ven la toma de esos últimos metros, cómo se despega, cómo se despega desde esa toma del Camaracar, se despega con una gran facilidad y Cielo Canarias, ganador del Issste, que parecía no estar en sus mejores condiciones, ha tenido ese arrojo profesional para llegar en los últimos metros y hacerse con la segunda plaza, por lo tanto, gemela para la preparación de Enrique León, que se ha presentado en Unipódromo Zarzuela tras esas 2.000 guineas que celebraban ayer en Londres, por lo tanto, doblete para el técnico canario, que ha copado la primera y la segunda plaza con Mila Azul y con Cielo de Canarias. Ahí está Mila Azul en su regreso al recinto de ganadores, reaparecía el otro día, ya lo hizo también el año pasado, sin una carrera muy brillante, al igual que hiciera en 2013, ha repetido prácticamente la misma hoja de ruta, reaparición en Madrid, una carrera falsa, por así decirlo, y posteriormente gana fácil en el Andrés Covarrubias. Ahí tienen la foto Finis, cómo gana, con qué facilidad, esa mantilla número 4 de Mila Azul con José Luis Martínez, no sale en la foto el segundo clasificado, la gemela que la copa, la cierra Cielo Canarias con Óscar Ortiz Urbina, tercera plaza para Manag, y ese cuarto lugar para el otro favorito, Acamante, con Jeremy Croqueville. Quinto fue Dublín Maura. ¡Gracias!